hola qué tal muy buenas tardes vemos otra vez más otro vídeo en esta ocasión que creo que es el horóscopo para el signo de cáncer pero lo que sería el tema del amor del romance y sobre todo de las parejas en esa segunda quincena del mes de diciembre vamos a ver qué es lo que viene con respecto a estos temas cómo estar tus emociones qué mensaje tiene unas cartas para ti en este periodo y igual te recuerdo que es contigo si no conectas del todo o si quieres complementar tu lectura puedes buscar tu signo ascendente o tu signo alguna en la parte de descripción de este vídeo entonces vamos a ver cáncer qué viene para ti a ver cáncer nos habla mucho nos habla mucho de evaluar tus relaciones nos habla mucho de estás como en una etapa donde estás como ya como que ya has sufrido demasiado en con pretendientes o con parejas estás en un momento ya donde estás poniendo como que estás ya con muchas barreras a nivel emocional pero también te están diciendo hay que ir con cautela hay que ir con precaución a la hora de conocer personas es cierto que te están invitando te están diciendo tu mereces amor es cierto y de alguna forma siento que te están diciendo arriesgate a conocer personas es cierto pero hay que hacerlo de forma inteligente eres una eres un signo muy emocional y muchas veces tiendes cuando no estás bien equilibrado o no tienes como la suficiente madurez emocional y tiendes como a desarrollar relaciones dependientes y esto es obviamente bastante tóxico sobre todo porque terminas muy lastimado o lastimada aquí lo que te dicen es atrévete a vivir a dar como esa oportunidad de volver a conocer de volver a confiar en el amor pero ahora de manera inteligente que quiere decir de manera inteligente primero que nada presta atención a las banderas rojas banderas rojas que significa significa todas aquellas actitudes que te hagan daño y todas aquellas situaciones que se den conociendo a una pareja o conociendo una amistad o conociendo o incluso esto también nos habla mucho de relaciones familiares relaciones de de trabajo familiares conocidos amigos y pretendientes que tienen actitudes que te hagan daño que te ofendan que te faltan al respeto que incluso sean violentas aunque sea por broma ojo con esto son actitudes que te demuestran muchas veces que la otra persona no tiene una responsabilidad afectiva aquí lo que te están diciendo es presta atención a las banderas rojas y habla de las cosas cuando hay una persona que tiene banderas rojas habla las cosas con la persona le dices y le explicas que ciertas actitudes de él o ella te molestan o cierto comportamiento te molesta y te está haciendo daño lo hablan y lo dejan en claro para que pues tienen como un acuerdo de la otra persona modificar sus sus conductas que realmente te están haciendo daño y que obviamente tú también vas a modificar tus conductas para tener más responsabilidad emocional con la otra persona y que puedan llegar a un acuerdo bastante balanceado o sales de ahí ok eso es lo único que se puede hacer y obviamente lo que dicen si es cierto hace el esfuerzo el esfuerzo es si realmente te gusta la persona hay banderas rojas que aunque no se pasen por alto si son como que se pueden ignorar un poquito hay banderas rojas que te dicen sal de ahí corriendo inmediatamente y bueno te voy a poner un ejemplo no es lo mismo que una persona que te moleste por ejemplo que no bajen la tapadera del baño cuando van al baño la tapadera por ejemplo la tasa del baño y que siempre te moleste que le dejen arriba se hambre o cogerlo está lo mismo y que te moleste que hables con la persona digas ah se me olvida ah es que lo paso por alto ah es ok voy a tomar mal esfuerzo de bajar la tapadera o sea no es lo mismo no es una cosa que haga que peligra tu vida por lo tanto que si te llega a molestar si te aprendes a ignorar y aceptar a otra persona de que haga este tipo de comportamientos que realmente no pone en peligro tu vida porque la tapa del baño esté arriba o abajo no es lo mismo a aceptar a una persona que es violenta una persona que grita una persona que es inestable emocionalmente entonces ahí si te están diciendo sal de ahí inmediatamente lo que si te dicen es hace el esfuerzo primero que nada nos habla mucho de pasión y de esforzarte de ir como de alguna forma y cerrando un poquito en cierto a conocer a las personas y no es el hecho debo arriesgarse porque si siento que vienes como una situación dolorosa de tu pasado más porque te están diciendo con en una tensión ciertos signos ciertos banderas rojas ciertos comportamientos que te pueden hacer más tan y sobre todo es como que ya estás muy centrado en eso ya estás como buscando los los peros o los contras de cualquier persona que llegue a tu vida entonces ya como que eres más analítico eres más de alguna forma objetivo de lo que quieres y esto digo de una forma positiva es bastante bueno porque te ayuda a saber lo que quieres y saber lo que vas a permitir en una relación pero también te dicen a ver me habla mucho mira me habla mucho de la pasión tenemos la pasión aquí tenemos como estos abrazos de alguna forma hay una situación que si te están pidiendo incluso si te fijas aquí hay una especie de río esta situación nos habla mucho que hay una atracción incluso muy sexual con alguien y ojo con las banderas rojas porque en la situación en la relación sexual también hay cosas que debes permitir y cosas que no debes de permitir por ejemplo si estás cuidando obviamente posee que tener como ciertos métodos de prevención de enfermedades o de embarazo entonces si te estás cuidando pues hay que exigir también que la otra persona se cuide entonces aquí son cosas que se tienen que hablar porque digo parte sexual porque veo como que hay muchos fluidos y hay mucha pasión entonces estoy como reaccionando a esta parte sexual sí también y alguna forma empieza como a fluir mucho una relación o empiezas a fluir mucho es decir hay mucha creación hay mucho cariño hay mucho carisma con una persona que estés conociendo o con quien esté saliendo vuelve a lo mismo hay que poner las cartas sobre la mesa lo que vas a permitir lo que no hay que hablar bien hay que de una manera responsable y de una manera también equilibrada vaya en paz es decir simplemente lo que tú sientes y lo que tú quieres y él como incluso hay que hablar también de cómo recibes tu cariño de cómo te gusta que te expresen contigo que te demuestren cariño porque hay que recordar que hay muchos lenguajes en la forma de d y de dar cariño y de recibir cariño entonces habrá personas que demuestran cariño con abrazos hay personas que demuestran cariño con comida hay personas que demuestran cariño con regalos personas que demuestran cariños con notitas de personas que demuestran cariño con canciones entonces hay diferentes tipos de demostraciones y para una persona que quiere por ejemplo una canción romántica y si tú le llevas comida a lo mejor no va a sentir que realmente es algo romántico es algo bonito entonces hay que hablar de cómo te gustan las cosas y de cómo incluso también en la parte sexual o tanto romántica sexual y el cómo estarse llevando por eso te dicen aquí hacerle suerte porque requiere un trabajo realmente bastante grande el comprender y comprender tú primero tus necesidades tus emociones tu vida en general conocerte a ti mismo se requiere un trabajo enorme y sobre todo conocer a la otra persona entender la otra persona saber que le gusta y saber que no le gusta y sobre todo tener la madurez para hablar las cosas y entenderse encontrar un lenguaje en común donde ambas personas se lleven de una forma equilibrada sin este y sin combater este tipo de situaciones de red flags de banderas rojas allá requiere un trabajo enorme de manera interna obviamente también la otra persona debe poner de su parte pero si realmente alguien te gusta y está saliendo con alguien o estás conociendo a alguien que te atrae pues estás conociendo a alguien que te emociona vaya pues hay que hablar bien las cosas y que plantear bien las cosas y sobre todo hacerle caso a las banderas rojas sobre todo saber lo que quieres saber lo que no quieres saber lo que puedes permitir y saber lo que no debes de permitir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si te ha gustado dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego